Te estarás preguntando por qué estás escuchando esto y no la voz del video. Pues bien, tuvimos algunos problemas con el audio, pero aún así queremos mostrarles parte de lo que vivimos en la Mega XP de este año, por lo que Josh y yo les estaremos narrando un poco. Le pedimos una disculpa a todos los entrevistados, y si no es molesta para quienes nos ven, vamos de una vez con el video. Gracias por ver 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 el video. ¡Suscríbete! Creando el grupo llamado Freakland Empezaron con un juego muy complejo Y conforme prosiguieron con el desarrollo Se inclinaron por algo muchísimo más simple Y que pudiera ser disfrutado por todas las edades El resultado de todo este desarrollo es Alcademy Un juego de destreza visual en donde vas a tratar de ser el alquimista más rápido Para jugar un orden correcto de varios símbolos de elementos Y todo esto lo vas a tener que hacer mientras esperas no equivocarte Ya que no solo debe ser rápido sino también tienes que ser preciso Alcademy también tiene cartas de trucos que permiten romper ciertas reglas del juego Y ayudan a que los demás jugadores que perdieron rondas pasadas no se queden atrás Si te interesó este juego puedes seguirlo en sus diferentes redes sociales como Freakland Tuvimos la oportunidad de hablar con el legendario Rafa Escalante Un pionero de los juegos de mes en México Nos platicó cómo inició el ECO Games y los cambios que ha visto en la industria El hermano de Rafa, Joel, presentó algunos juegos en Alemania Y aunque no se llegó a nada en ese entonces se formó la idea de crear una compañía Entonces ECO Games era el único que publicaba este estilo de juegos Y solo había unas tres tiendas especializadas Reconoce que falta mucho camino Pero encuentra genial ver a tanta gente reunida en eventos como este Actualmente no está presentando juegos nuevos Sino que su esfuerzo está enfocado con publicistas internacionales En particular dos contratos Si te interesa su trabajo, los juegos de Rafa y su hermano ahora forman parte del catálogo de The Dear Uno de los invitados ya recurrentes a estos eventos es Tecolote Games Este grupo está formado por varias editoriales pero están unidos con la misma meta Y es la de apoyar a diseñadores mexicanos a impulsar y desarrollar sus juegos A esta edición de la Mega XP no se guardaron nada Y presentaron alrededor de 5 juegos Entre los que destacaba Against the Gods El cual se encuentra en plena campaña de Kickstarter Abarcando una gran variedad de géneros Vamos a poder encontrar en el catálogo el juego de Arsa Arsa es un juego muy sencillito Donde elementos de push your luck y un poco de estrategia Se van a mezclar para crear una experiencia rápida y divertida Pero si quieren algo más pesado También nos ofrecen dos opciones El primero es Mission Zombie Edition El cual es un juego estratégico donde vas a tomar el rol de un superviviente en el apocalipsis zombie Este juego se encontraba en versión en prototipo todavía Pero tiene elementos muy interesantes Y desde luego si lo que te gusta es darle la data a tus amigos Este es un juego que no debes de perderle la pista Ya el último juego de su catálogo que pudimos ver fue Sabana Sabana es un pequeño juego abstracto Donde vas a intentar que tu manada de leones coman muchísimos más animales Que tus oponentes Con mecanismos simples y fulidos Sin duda alguna Sabana es un juego muy sólido Pero eso no era todo Ya que Tecolote tenía una sorpresa más En forma de un kit de diseño de juegos de mesa En donde brindan todo lo necesario Para que puedas elaborar un prototipo de tu juego soñado No olvides seguir a Tecolote Games en sus redes sociales Pues es un grupo que sin duda seguirá dando mucho de qué hablar Después nos pusimos a platicar con Gerardo Codiseñador de Tattoo Bro Quien nos comenta que a un año de desarrollar el juego les está yendo muy bien En este título cada jugador estará a cargo de un estudio de tatuajes Y estarán administrando sus recursos para realizar trabajos para sus clientes Tattoo Bro tiene mecánicas de euro pero agrega elementos para confrontar y arruinar los planes de tus oponentes Actualmente se encuentra en producción para entregar las recompensas de Kickstarter Y esperan en mayo poder posicionar el juego en tiendas Los componentes y el arte del juego son realmente atractivos Y si te interesa puedes encontrarlos en las redes sociales como GamingHallG Hablar con Pepe, uno de los fundadores de La Caravana, Detestable Games y Rolla Game Expo o La Rage Es una de las experiencias más esclarecedoras de cómo se encuentra la industria de los juegos de mesa en el país Y trajo a la mesa un tema muy importante El hecho de que ser un juego de mesa mexicano ya no agrega realmente nada Y en cierta forma tiene mucha razón Ya que como hemos comentado varias veces en el canal Los juegos de mesa mexicanos deben de verse como parte de un mercado mundial de juegos de mesa Deben de aspirar a competir contra juegos de grandes diseñadores y compañías Y Pepe hace énfasis en que los diseñadores y casas editoras deben de escoger sus batallas Esclareciendo que el aspecto de distribución es uno de los detalles que la industria mexicana debe de trabajar más Pepe siempre se ha mostrado abierto a compartir sus experiencias y conocimientos Por lo que invita a todos a contactar a Detestable Games si tienen dudas o desean promover su proyecto La visión de Pepe no es nada romántica, más bien muy objetiva Pero no por eso deja de ser optimista de esta industria que tanto ama Y que siempre ha sido parte importante de la promoción de la misma Esto es parte de lo que se vivió en la Mega XP Realmente no alcanzamos a cubrir todo, como el área de juegos de rol, las conferencias que hubo y otras actividades Pero aún así pasamos un muy buen rato hablando con los miembros de la comunidad y sobre todo probando juegos de mesa Esperamos que a pesar de las dificultades hayas disfrutado de este video Déjanos un comentario con tus opiniones y preguntas y no olvides suscribirte y seguirnos en las redes sociales Gracias y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!